Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda al Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Galaxy DX98BHP Este radio se lo preparamos para nuestro compadres y va a andar haciendo ruido por la parte de Pandel, California A este Galaxy DX98 le hicimos las siguientes modificaciones Como pueden ver tenemos un frente personalizado Aquí debajo del medidor podemos encontrar Monitas LLC, este es el logotipo de la empresa de nuestro compadres De igual manera podemos ver el frente personalizado en color azul En la parte de en medio, aquí podemos observar un par de alas Igual que en el logotipo, un par de alas en color azul Este radio Galaxy DX98 tiene perillas con punta de brillante color azul Iluminación detrás de cada una de las perillas Para que haga juego con el frente, como pueden ver la combinación de colores El frente hace bastante buen efecto con la iluminación azul En la parte de abajo tenemos un ventilador para ayudar a mantener el amplificador fresco Con la iluminación LED en color azul De igual manera podemos ver que tenemos el disipador completamente azul Para que haga juego con lo que mencionamos antes, el color azul del radio En los laterales tenemos tapaderas cromadas Cubre tornillo cromado, base de uso rudo extra larga, cromada De igual manera las perillas para sujetar el radio a la base Tiene punta de brillante azul Podemos verlo aquí el lateral completo de este radio Como luce increíble este Galaxy DX98 BHP En la parte de arriba del radio tenemos una caja con una barra de LED audio rítmica Con dos efectos diferentes Podemos encenderla o apagarla completamente al gusto También tenemos una barra de LED en la parte del enfriador Internamente en el enfriador La barra de LED alusa hacia abajo en color azul El control de la barra de LED lo tenemos en la parte de atrás del radio Junto con el switch que controla el ventilador del mismo Como pueden ver vamos a alejar un poco la toma Y podemos ver el set completo en esta base cromada de uso rudo Extra larga Tenemos en la parte de arriba y sujeta también a la base Tenemos una caja de llamadores con 12 llamadores de entrada En color azul perillas con punta de brillante Todas las perillas con punta de brillante Y doble barra de LED Si se fijan tenemos una, dos, tres, cuatro barras de LED en este Galaxy DX98 BHP Bien, vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio Y este es el llamador de entrada número uno Este es el llamador de entrada número dos El llamador de entrada número tres El llamador número cinco El llamador número cinco El llamador número seis El llamador número siete El llamador número nueve El llamador número ocho Como podemos ver la iluminación en la parte de abajo Y en las demás barras de LED Este es el llamador número nueve El llamador número dos El llamador número dos El llamador número dos Estos son los llamadores con los que cuenta esta cajita Vamos a apagar la iluminación blanca para que puedan observar Vamos a ver como luciría el radio en un ambiente a oscuras Bien, aquí ya tenemos apagada la iluminación Encendemos un llamador de entrada Encendemos otro llamador para que puedan ver la iluminación Y así es como luce este Galaxy DX98BHP Como pueden ver también detrás del logo de monitas Tenemos iluminación LED en color azul Y este es el radio Galaxy DX98BHP De nuestro compa Andrés Si es que te gustó este video Y tú quieres un radio como este Puedes ponerte en contacto con nosotros Al número 619-454-2902 Yo soy el Junior de MrXCVShop Si te gustó este video Dale like Comparte Y suscríbete Si nos estás viendo desde YouTube Yo soy el Junior Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos